¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sazo que se presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a salirnos del mapa creativo de Valenciaga. Este mapa que salió especial para la colaboración de Valenciaga tiene un pequeño glitch en el cual nos podemos salir del mapa e irnos a explorar todo por debajo o por atrás de los edificios. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Bueno, antes que nada vamos a ir a creativo y vamos a buscar una partida y vamos a estar en esta sala. Recuerden, esto solo sirve mientras esté disponible esta sala. Lo que vamos a hacer es ir directamente a la tienda de Valenciaga y nos vamos a ir hacia el piso 1, que es acá arriba. Vamos a ver que, como ven, la tienda está techada, pero de este lado no está techada. Entonces hay un pequeño glitch para podernos salir del mapa. Para eso vamos a tener que venir a estas cajas y nos vamos a subir. Vamos a empezar a saltar, pero desde esta caja que está aquí. Ahora vamos a intentar quedar arriba de esta caja, pero va a ser con un poco de cuidado porque es bastante difícil. Vamos a estar intentando saltar y acomodarnos arriba. Y en uno de esos saltos nos vamos a salir del mapa. Ahí está. Ya nos salimos del mapa. Como ven, estamos en la parte de arriba del edificio. Podemos ver todavía que hay más zonas arriba. Y nosotros venimos de esa parte. Naskin nos teletransportó hacia acá. Podemos ver que estamos en este momento en la parte de atrás del edificio. Hay más partes, pero tengan cuidado porque si se caen o se bajan no van a poder volver a subir. Entonces les recomiendo que investiguen primero hacia arriba. A ver si pueden ir a algún lugar. Como ven aquí están los edificios, esa es la parte de atrás. Todo esto, todo esto. Primero intenten ver si se pueden subir. Por ejemplo, aquí nos podemos subir a los tubos. Podemos ver que podemos explorar por acá. Podemos, miren, hay más cosas de acá. O podemos irnos hacia otras partes. En este caso podemos ir en la parte de atrás de estos edificios y seguirnos por allá. Nada más que recuerden, si se caen ya no pueden volver a subir. O también si quieren pueden venir a explorar lo que se queda completamente hasta abajo del mapa. Esta que está aquí. Podemos ver que hay algunas cosas, algunos efectos de sonido con los cuales podemos jugar y podemos ver varias cosas. Entonces, bastante interesante que es lo que se puede hacer afuera de este mapa. Y bastante fácil como se puede hacer este glitch. Espero este video les haya gustado bastante para que puedan sacar algunas cosas dentro del mapa. Y escondidillas que hay. Pero bueno, si este video les gustó, compártanlo con sus amigos para que también puedan jugar a hacer esto. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Pero no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Ahora sí, chao. Bye.